Ensayos, 3, 2, ensayito, 1, ¡Acción! Soy Francesca Maldini y nunca he pisado la cara. ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Azón! ¡Tú bien! Soy Francesca Maldini y nunca he pisado la cara. ¡Pira! Oh, man. Ay, perdón, se me inventó otro personaje. Entonces, llama tú. ¡Papira! Y que venga a tomar la foto, pelonco. Y ya tenemos que sacar la publicidad. ¿Qué estás haciendo por aquí, muchachos del señor? ¡Papira! 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 Es elegancia… ¡Eso está bien! ¡Papira! 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 Esta mirevita, vaya, era más sorprendente, también. Esa, esa elegancia. Esa excelencia. Es sabonada, es sabonada. ¿Qué estás haciendo, joven suerte, señor? Cristóbal está tomando un poquito para el ahora. Es una ley de bonitas. Mmm, esa hora que deñé. Porque no había un personaje que estudia, la realidad. Esa era mosa. Es un poquito. Es un poquito más. No, salga. Más allá de los que está bien, ya hay gente。 ¡No, no Birdy! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Abre mi mano! ¡Abre mi mano! Si no, yo puedo hacer dos papeles. Es una solida creativa. Sí, sí, además se ve bien impresionante. Sí, pero hay una cosita.